A continuación en Radio Nuevo Tiempo, nuestro maravilloso Dios, un devocional diario lleno de promesas divinas, relatos inspiradores de la vida real y mensajes que te harán recordar el gran poder y amor de Dios. El gran centro de atracción. Yo mismo hermanos, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría, me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna, excepto de Jesucristo y de este crucificado. Primera de Corintios 2.1.2 Piensa por un momento en los grandes predicadores que el mundo cristiano ha conocido. ¿Qué elemento distintivo de sus mensajes los convirtió en grandes? HMS Richards, uno de esos grandes, responde Los hombres que se han destacado atrayendo a las masas en las grandes ciudades para escuchar su predicación, siempre han sido hombres que han predicado el evangelio. Como ejemplo ilustrativo de su punto de vista, el pastor Richards cita a Charles Spurgeon, el hombre a quien durante más de 30 años, miles de personas se escucharon para predicar semana tras semana en el gran tabernáculo de Londres. ¿Qué factor en particular hizo que una pequeña congregación, que con dificultad lograba reunir a unas 200 personas, con el paso de los años llegara a reunir miles en cada servicio, incluso los jueves por la noche? Cuando alguien le preguntó a Spurgeon, ¿qué había hecho para que tanta gente escuchara sus sermones? Su respuesta no pudo ser más elocuente. Yo lo único que hago, dijo, es predicar el evangelio. Son mis feligreses los que traen a otros feligreses. Salen y dicen a la gente, vengan a escuchar a alguien que predica el evangelio. ¿Qué hay en el evangelio que atrae con tanta fuerza a hombres y mujeres, de todas las edades, razas y clases sociales? Es Cristo. No el Cristo reformador o revolucionario que algunos quieren presentar, ni siquiera el maestro o moralista. Es el Cristo crucificado, que vivió entre nosotros y murió en la cruz para salvación de todos los que creen. ¿Está languideciendo la iglesia a la cual asistes? Entonces, ¿qué se predique a Cristo en esa congregación? Se está secando tu vida espiritual. Quizás es porque Cristo no es el centro de tu vida. Dijo el Señor Jesús, Y yo, cuando sea levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Levantemos la cruz del Calvario, bien alto, y el resultado será que Cristo se convertirá en el centro de atención. La gloria de su nombre será nuestra mayor gloria, y los atributos de su inmaculado carácter serán el motivo de nuestra adoración. Gracias Jesucristo por morir en mi lugar en la cruz del Calvario. Quiero hoy y siempre, levantar bien alto esa cruz, de modo que solamente tú seas el gran centro de atención. Escuchaste en Radio Nuevo Tiempo nuestro maravilloso Dios, reflexiones que te llenarán de aliento en tus desafíos del día a día. Porque Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. ¡Gracias! ¡Gracias!